¡Uno, tiempo! En serio, con tu culo lo rompo cual hemisferio, pero esto es una follada sin amor de por medio. Puto subnormal, es que yo no tengo amor pa' este chaval, yo solo le violo sobre una subnormal, se repienta con más resaca que Charlie Sin en el Tumor Rowlam. Loco, lo verás, yo te voy a matar, amor, me dicen para siempre, amor al revés es Roma, tú lo entiendes que a mí me llaman Rómulo, remo a contracorriente. ¡Último! Es así, me tienen amor en el beat, oye Masto, tú no eras de aquí, que se siente que en tu tierra me quieras más a mí. ¡Tiempo! La verdad hermano, voy a mandar para el retrete, con el estilo que pongo en desplete, esto es el Leó Messi del Sur, contra unos cadetes, me ponga alguien que me ponga contra mí, son unos paquetes. Había dicho yo, maricona, mi rimas está claro, no son bromas, es un Saiyajin frustrado, hermano, poca broma. Pues tu madre me ve mono y me quiere arrancar la cola. ¡Niño! Por favor, por favor, yo soy el mejor, tengo mi cordura, si mis versos ya se sueltan sin censura. ¡Un trastorno porque rapeo de locura! ¡Un trastorno porque primero empiezo perfecto con el mariquita, ahora mismo en el hoy ya te lo explica, con lo enchufado que está esta zorrita y con lo que lleve tened cuidado que se nos corta circuita. Me llamo El Masto, cuando pierdo siempre es porque me están tongando, así que la lluvia está en mis párpados jambo y al final acabo ahogado en mi propio llanto. ¡Cállate, loco! Soy como Casey, reparto arte, simplemente loco, ahora mismo voy a matarte. Chernobyl, Ujanea, compadre, es Kiev, no te queda más remedio que evitarme. ¡Increación, hay que reconocerlo, pero yo entro en acción y puedo vencerlo! Si lo hago mal es porque voy tu fumo, camarada, pa' que vean como ahora mismo, loco, viene la clavada. Deja de poner excusas, perra mal follada, que pareces inedictidad en pretemporada. Y esa parece preparada, ¿le gritáis a esa mierda, mi jodido camarada? ¿Sabéis lo que me pasa? Que el freestyle es mi espada y las libretas de mierda a mí no me hacen nada. No te hacen nada, hermano, porque saben, te derribo simplemente, loco, hermano, saben que ahora retrocedes. Yo soy como el Atlético de Madrid, le meto siete, no enanitos, él se ha metido, la blanca tiene. Preparada, 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 pero le sale mal, preparada, preparada, pero le sale mal. ¡Que me des por culo y hago freestyle real! ¡Hazte freestyle real! Se lo damos en tres, dos, uno. Yo vengo para de hacer calma, no lo dudes, vas a ver como todo lo que baja sube. Yo tengo complejos, no lo dudes, pero soy experto en convertirlos en virtudes. ¿Qué pasa? Loco, lo conecto, creo que yo estoy en lo correcto, claro que yo tengo defectos. Pero el mayor defecto que puedes tener es creerte ser perfecto. ¡Juro tiempo! Pero habéis visto el jeto que me lleva al subnormal, es que es feo y retrasado mental. Vaya pintas que me lleva, chaval, es que el rosón es más feo que un tenemos que hablar. ¿Cómo? Yo, yo, tres, dos, uno, hermano. Este no me dura, quiere meterlo, pero es que no me encaja ninguna. Este rapero es como telebasura, lo único que haces allí es ensuciar nuestra cultura. Entiendes, primo, si yo me lo cargo, por eso mierda sabes que esto es un obús. Vaya gordo que estás, estás tú muy gordo a full, entonces es telebasura, comes patata ante luz. Se abre el telón y aparecen ya los testigos. Eloy y yo sí que somos amigos, pero en el área 51 tuve que asesinarlo, ya no estamos unidos. Sobrebarolando puñeta, puede que el gatil le meta, para el que ya lo interpreta, es el prota de Death Note, este feca, porque su poder se basa en usar una libreta. Última. Por tanto, lo mío tiene más mérito, no es lo mismo que haré una montaña que subirla ante el escérico. Subirla ante el escérico, te saqué la polla y luego bajaste rodando. Que he tirado de gordo, de gordo en la Red Bull, me quiere tirar de gordo en el loop. Sabes por qué ser gordo es una virtud, porque me tumbó boca arriba y sigo siendo más alto que tú. Oye, hermano, que me estás... Yo como quiero, tú eras feliz tan solo en niño, cuando cogía sonajeros y ahora puedo partir. Yo cogía un sonajero de pequeño print, pero lo cambié por un micro y ahora estoy más feliz. Entonces yo... Se lamento de Bale después de ponerse en la puta posición de Sasa Grey. La posición, soy el gafir subnormal, aunque mis padres dicen soy un chico especial. En Red Bull me fue fenomenal y no estaba preparada las campanas de Notre Dame. ¡Uno, tiempo! ¿Qué es eso? Me parece que yo llego porque le gano en el reto, porque me parece que el puto Eloy es un tollo y por hoy yo le doy, dado que es un cateto. A mí no me para, aunque sea completo, de que sirve la L en el coche de Toretto. Yo le voy a matar porque sabe que eres mierda y no toques, yo te voy a ganar. Me parece que yo lo hago en la nacional, el favorito contra este chico metido dentro de una nacional. Se siente un triciclo en circuitos de Monster Strike. ¡No! ¿Qué me va a contar? Sabemos que viene, hermano, porque yo soy el mejor. Esto representa a esta competición, porque es el más bajo el que deja más alta la voz. ¡No! Porque sabes que te aguanta, el altavoz es lo que hace falta. Y tú eres el programa de la voz somanta. Los jueces giran su silla cada vez que cantan. Si yo comiese la mitad, no existiría la inanición. Ellos, hermano, esto es por vicio, esto es mi oficio, sacrificio. Manos en el aire, si le peto el orificio. Entre abajo este es mi sitio. Telepisa 393, palizos a domicilio. Fútbol, club, Barcelona, TT, porque sabes que ahora mismo lo voy a matar. Yo soy del Barcelona, es del Madrid, en verdad. Se va a tragar más pelotas que el puto Tibut Courtois. ¿Cómo? Sabes que ahora ya lo hago. Mira cómo están jodiendo, yo soy el cabrón. ¿Cómo? Esto es el Barcelona, al revés, mi bro. Porque creo que el más bajito no es el mejor. A matar, me mete con mi físico este puto chaval. Si me apunta a un gimnasio, yo puedo adelgazar. Tú para arreglar lo tuyo, mejor cómprate un jetpack. ¡No! Me habla del físico él, pero tu físico no está muy bien. Con sus gafas, esa grasa y esa barba, men. Es un hijo entre streamo y el profe en la casa de papel. Mira, ahora mismo esto es... Ay, pero, tú no eres tan buen rapero. Hablaste de Homer, por Diosero. Con Jesús me alisa en el camino, multiplícate por cero. Y el hardcore, el estímulo de tus desgracias pa' que te sigan pasando. No lo entiendo, Nathitú. Yo lo parto con estilo, es Nathitú. Le gané en la calle y en la de la music con Nathitú. Es el primer cristiano que tiene miedo a Jesús. ¡No! ¡Vaya Parisa! ¡Casi se lo lleva! A los flipos, soy todo lo contrario, pero en el mismo equipo. En el mismo equipo, da igual que juega. Compartimos equipo, compartimos suela. Un día de suerte lo podía tener cualquiera. Pues tú llevas siete años, Blon, a ver cuándo te llega. ¡Suscríbete!